Gustavo Petro le dio al gobierno colombiano donde le dolía cuando criticó las bajas tasas de vacunación plena. Fue por esta razón que el ministro de Salud salió a la defensa de Iván Duque calificando al precandidato presidencial de oportunista. Sin embargo, las cifras de los últimos meses reflejan más de un caso donde podemos referirnos al mal manejo de la crisis sanitaria en Colombia. Las metas para fin de año no se han alcanzado. Las cárceles en particular para fines del mes de noviembre se encontraban en alerta roja. Sin embargo, el gobierno colombiano insiste en presumir su supuesta alta cobertura. ¿Será que a Duque no le han dicho que ya tiene sus días contados? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande En definitiva, cuando personajes como Álvaro Uribe Vélez critican reiteradamente a un político colombiano, es más probable que éste ofrezca una propuesta diferente al neoliberalismo, tan clásico como tradicional en su país. Es Gustavo Petro de quien hablamos, calificado de criminal por el expresidente colombiano, a pesar de que Petro no posee a los vínculos históricos del uribismo con Pablo Escobar y las fuerzas paramilitares. En este sentido, Iván Duque ha proseguido en la página siguiente dichas políticas maliciosas, persiguiendo y condenando todo aquello que no siga los lineamientos de Washington. Duque es lacayo de la Casa Blanca. También tiene sus propios lacayos. Este es el caso del ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien atacó a Gustavo Petro por señalar el evidente fracaso sanitario en Colombia. Con la llegada del Omicron al país caribeño, Petro expresó su preocupación al mismo tiempo que manifestaba una crítica. Ojalá la nueva variante sea más suave, dada la baja cobertura a la vacunación plena, así lo enfatizó el precandidato a través de su cuenta de Twitter. Fue como consecuencia de dicho comentario que Fernando Ruiz salió en defensa de Iván Duque, calificando a Petro de oportunista por cantarle las verdades al gobierno colombiano. Cabe destacar que dicha publicación fue realizada por el precandidato el día 3 de enero, cuando había transcurrido apenas un mes desde que las cárceles reportaron un índice del 37% de vacunación, una situación calificada oficialmente de alerta roja. En dicho informe también se vio reflejado que poco menos del personal de seguridad carcelaria había sido inmunizado. Para colmo, es la variante Delta la que predomina en Colombia, país que para los primeros días de enero había reportado hasta 130.000 bajas de los ya 5 millones de contagiados. Por otro lado, la meta básica en Colombia era alcanzar un 70% de vacunación para cierre de año. Sin embargo, para finales de septiembre, este número no había alcanzado el 40% y, finalizando diciembre, el porcentaje de personas completamente vacunadas no había alcanzado ni el 60%. Curiosamente, el gobierno de Nicolás Maduro, mismo que ha recibido tantas críticas por parte de Iván Duque, alcanzó un total de 82% de vacunados para el mes de diciembre, según cifras oficiales. A pesar de tener colgado del cuello el peso de un bloqueo económico impuesto desde Washington, el vecino de Colombia ha alcanzado las metas que se ha propuesto. De hecho, a lo largo de varios meses del año pasado se mantuvieron retenidos hasta 10 millones de dólares venezolanos destinados al pago de vacunas COVAX. Todo esto con la excusa de una presunta investigación. Este es un ejemplo de la imposición del poder imperial en medio de la actual crisis sanitaria. Así lo indicó Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela. Irónicamente, los medios del gobierno colombiano se han determinado a hacer creer que los venezolanos han ido a su territorio a vacunarse por no tener suficientes vacunas en su país. Sin embargo, y pese a las limitaciones en Venezuela, se han manejado bien los casos de contagios gracias a la vacuna rusa Sputnik y la Verocel china. Iván Duque es actualmente el rostro del uribismo. Por lo tanto, es normal verlo en la ONU constantemente señalando a Nicolás Maduro de tener una estrecha relación con el tráfico de estupefacientes, mientras que el Estado colombiano, con el apoyo y respaldo de los paramilitares, es bien conocido por manejar una economía llena de misterios. Y es que las grandes y modernas infraestructuras de ciudades como Medellín no pueden ser justificadas con los índices de exportación de café. Han enfatizado de esta manera los expertos. Cabe mencionar que este mismo año, Iván Duque abandona la casa de Nariño, mientras que la lupa y los juicios mediáticos, en definitiva, ya no se encuentran en Venezuela. Algo similar ha mencionado el precandidato presidencial colombiano Juan Fernando Cristo, quien se ha referido a las bravuconadas de Duque y la pésima relación con Venezuela. No se reestableció la democracia en el país vecino, pero sí se causó daño a millones de compatriotas en la frontera, lamentó el precandidato. Asimismo, la derecha colombiana ha advertido en más de una ocasión el supuesto riesgo que puede representar un precandidato presidencial como Gustavo Petro, comparándolo en más de una ocasión con Nicolás Maduro. Sin embargo, en el actual contexto histórico, las tasas de popularidad de Iván Duque se encuentran por el suelo. A finales del mes de noviembre, los índices de aprobación rondaban un 25%. Asimismo, el rechazo total al mandatario oscilaba entre un 70 y 80%. En este sentido, la oposición más rotunda se encuentra localizada en la capital, Bogotá. Dicha impopularidad no es de a gratis, puesto que la misma ONU ha manifestado su preocupación por las transgresiones a los derechos humanos en Colombia del año pasado, especialmente las bajas civiles provocadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, mejor conocido como ESMAD. Así lo señaló Juliette de Rivero, alta comisionada comisionada de la ONU, quien recibió la información de hasta 63 víctimas, saldo de las protestas en Colombia a lo largo del mes de julio del año pasado. Sin embargo, un número de 46 fueron confirmadas y 28 se vincularon directamente a las fuerzas de choque gubernamentales. De hecho, gran parte de la campaña del precandidato presidencial Gustavo Petro se basa en la reforma absoluta de este tipo de fuerzas, señalando de este modo que la policía tiene que dejar de ser militarizada. Como consecuencia del evidente deseo del pueblo colombiano de que este tipo de reformas se lleve a cabo, la ministra del Interior en Colombia, Alicia Arango, señaló a fines de 2020 que desde el año anterior se estaba gestando una transformación en la estructura policial colombiana para que fuera más cercana a la ciudadanía. Pero el año siguiente, el ESMAD suprimió a casi 30 personas de la faz de la Tierra. Entonces, ¿podríamos decir que acabar con la vida de un ciudadano es una de las muchas formas de volverse más cercano a él? Por otro lado, la crisis sanitaria ha desembocado en múltiples interrogantes que ni siquiera los mismos científicos han llegado a responder o aclarar al 100%. De hecho, las nuevas cepas son difíciles de distinguir de una simple gripe. El mismo Gustavo Petro llegó a la consideración de que las nuevas variantes eran invulnerables a las mismas vacunas de siempre, razón por la cual fue etiquetado de desinformador y alborotador. Adicionalmente, a Petro se lo ha satanizado por haber pertenecido a las disidencias del M-19 en los años 90 y se le ha pretendido vincular con las FARC o el ELN. Sin embargo, el M-19 atendía a un proyecto centrado en el colombianismo, a diferencia de los ya mencionados movimientos rebeldes que utilizaban a la revolución china o al modelo soviético como referencia. Estas y más campañas hacia Gustavo Petro han sido elaboradas por un uribismo y el gobierno de Iván Duque. Todo esto como quien da patadas de ahogado en vísperas de lo que el novelista colombiano Gabriel García Márquez ha calificado popularmente como la crónica de una muerte anunciada. Puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos.